Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, bienvenida a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. En este vídeo de hoy os traigo mi rutina facial diaria para que veáis aquellos productos que utilizo nada más levantarme para cuidar mi piel y prepararla para toda la jornada. Nada, por mi parte está todo dicho, espero que os guste, estad atentos y muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy yo con mi carita de recién levantada. Como veis, pues aún tengo algunos restos de maquillaje de la noche anterior, que bueno, siempre a todas nos ocurre un poco, que por muy bien que nos desmaquillemos siempre queda un poquito, eso es lo malo. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer, lo que suelo hacer todas las mañanas, es coger un desmaquillante de ojos bifásico, como este en concreto, que es de una marca blanca y que la verdad me va bastante bien y no es demasiado graso. Y además es apto para pieles sensibles, es de la marca Inel, que bueno, es una marca blanca de un supermercado de aquí, de Francia. Y bueno, pues con un algodoncito, un disco desmaquillante, lo que hago es aplicarlo en la zona, voy a empapar otro, porque lo suelo hacer así, los dejo reposar un poquito en el ojo cerrado, para que se vaya disolviendo todos los restos de maquillaje. Y a continuación lo que hago es arrastrar hacia abajo, arrastrar hacia el lado, muy suavemente, y arrastrar hacia arriba, muy suavemente todo, ¿de acuerdo? Así se van eliminando, pues todos los restos del maquillaje de la noche anterior. Como veis es un poquito grasito, pero a mí no me importa, porque el área del contorno de los ojos lo tengo bastante seco. Lo que hago a continuación, pues es terminar. Un consejo para daros, no utilicéis el mismo disco desmaquillante para los dos ojos, pues porque si tenemos alguna bacteria o alguna cosita en un ojo, nos la podemos pasar en el otro. Seamos muy conscientes de ello, ¿vale? Entonces cogemos un algodón para cada ojo, y muy suavemente lo vamos desmaquillando con movimientos hacia abajo, hacia el lado sin estirar, y hacia arriba, para desmaquillar muy bien las pestañas por debajo. ¿De acuerdo? Como veis, el resultado perfecto. Bien, ¿yo qué hago a continuación? Normalmente no me suelo lavar el rostro con agua cuando me levanto, sino que cojo un agua micelar, como esta de Barbara Gold, que no me entusiasma especialmente, pero bueno, es la que estoy utilizando ahora mismo y la estoy acabando. Cuando la termine compraré otra marca, porque la verdad, esta en concreto no me acaba de gustar, ya que si la paso por la zona de los ojos me suele escocer un poco, y no es algo bueno, ¿no? Porque incluso indica aquí que no pica los ojos, lo pone por aquí, y es además sin alcohol, y en teoría es para ojos, labios y rostro, que no tendría por qué tener ese problema. Pero bueno, yo en concreto pues lo tengo. Lo que hago es nada, en un algodoncito también, a ver que está cerrada, pongo una pequeña cantidad, y lo que hago pues es nada, pues pasármelo por todo el rostro, para también terminar de limpiar bien células muertas, que a lo largo de la noche se han ido depositando sobre la piel, radicales libres, ya sabéis que bueno, pues las células muertas de la piel, del proceso de regeneración celular que se hace durante la noche, durante las horas de sueño, pues se quedan, ¿no?, en la superficie de la epidermis, y luego pues los radicales libres, que son pues aquellos agentes externos, que se pueden ir depositando en el rostro, pues a lo largo de la noche, como puede ser polvo y demás. Y más yo que convivo con animales, pues es conveniente retirar todos esos radicales libres del rostro cada mañana. Por eso decía que no me lavo la cara con agua, sino que directamente recurro a las lociones micelares, ya que las micelas pues captan muy muy bien toda aquella superficie, toda aquella suciedad en la superficie del rostro, ¿no?, en la epidermis. Bien, pues una vez ya limpita, como veis queda la piel bastante limpita, de hecho, veis, incluso sale sucio el algodón, eso son las células muertas y los radicales libres que están por ahí y hay que eliminarlos. Una vez hecho esto, normalmente o dos, tres veces por semana, lo que hago es aplicarme este desincrustante de poros negros. Bien, esto ahora no lo voy a hacer, pero os voy a hablar un poquito de ese producto, porque me lo hice ayer y entonces otro día seguido no me gusta, me gusta ir día sí, día no, o tres días a la semana. Y bueno, pues es un gel limpiador, no desmaquillante, ¿de acuerdo?, sino que es simplemente un desincrustante, como si fuera un tipo esfoliante, pero no llega a ser tipo esfoliante. Digamos que es un producto que se concentra en la limpieza del poro negro, ya que no tiene ese efecto rugoso esfoliante, a pesar de sí tener ciertas partículas, que no sé si vais a poder ver ahí, esas partículas naranjas, lo que hacen es introducirse dentro de los poros abiertos, de los poros negros y limpiarlos. Con esto intento mantener una piel lo más limpia posible de poros y de puntos, aunque me resulta bastante complicado porque yo en la zona de la barrilla siempre tengo puntitos y bueno, pues con esto por lo menos evito que se me infecten o evito que me salgan granos y demás. También tengo poros en esta zona de aquí y bueno, pues lo dicho, para mantenerlos un poquito más limpios porque desaparecer, a mí no se me desaparecen a no ser que me haga una limpieza en un salón de belleza de estas higiene facial profunda, ¿de acuerdo? No hace casi jabón, simplemente lo aplicas, masajeas en las zonas que tienen los puntos negros pues más visibles o que están más sucios y luego ya inmediatamente después sí que me aclaro con agua. Bien, ya hemos visto que me limpio el rostro con el desmaquillante de ojos, con el agua micelar y que tres veces por semana utilizo el desincrustante de poros de neutrógena. Bien, luego, los otros dos días lo que suelo hacer es aplicar un esfoliante para eliminar las células muertas más en profundidad, ¿vale? Para eliminar quizá pues esas pelecitas o esa rugosidad que a veces nos notamos en el rostro, ¿de acuerdo? Y para ello yo utilizo este peeling que tiene aloe vera y la verdad es que me gusta bastante, está muy muy bien es de una marca alemana y es bastante natural, no tiene ningún tipo de componente químico y la verdad es que está muy bien, se ve súper natural porque además el color y todo nos indica pues eso que son composiciones muy naturales ya que no son nada blancas tienen un colorcito, a ver, ahí lo podéis ver tienen un colorcito como beige y bueno, la verdad me gusta bastante, me deja la piel muy muy suave, muy muy lisa y ya os digo que lo estoy utilizando dos veces por semana y genial Bien, luego una vez por semana lo que me gusta es aplicarme una mascarilla en el rostro y bueno, pues la verdad es que voy cambiando de mascarilla según voy viendo, voy comprando no sé, me gusta probar diferentes tipos y diferentes marcas pero ahora las últimas semanas he estado utilizando mascarillas de esta marca esta es de la marca Mijin Cosmetics que las puede conseguir en la página web Colorete Shop de todas maneras os voy a dejar abajo todos los links de los productos que os voy a mostrar en este vídeo por si os interesan, pues ya sabéis donde poder conseguirlos estos son de Colorete Shop y bueno, comentaros esta en concreto es una mascarilla que me gustan así a mi no me gustan las mascarillas tipo crema que te las aplicas y luego te las has retirado con agua sino que me gustan las mascarillas tipo peel off estas que son lo típico, una máscara de papel que tú la aplicas, la dejas actuar y luego la retiras bien, pues en concreto ahora pues esta semana probaré esta de ácido hialurónico que es la verdad un componente un componente que suelo recurrir bastante por mi edad ya que bueno pues ya empieza a tener pérdida de firmeza y demás como ya sabéis y bueno pues el ácido hialurónico precisamente es una sustancia que normalmente nuestro organismo segrega que hace que la piel se mantenga con volumen, muy hidratada y que tenga firmeza y elasticidad esta sustancia lo que hace es que con el paso de los años pues va disminuyendo en su producción entonces pues bueno hay gente que opta por inyectarla directamente en aquellas zonas donde hay una pérdida de volumen una pérdida de firmeza e incluso arrugas y hay gente pues que le gusta utilizarla en cosmética hoy en día gracias a Dios la ciencia ha avanzado mucho y podemos utilizar el ácido hialurónico en muchos productos de cosmética hoy en día y bien pues a mi me gusta recurrir bastante al ácido hialurónico ya que veo que me devuelve mucha hidratación hace que la hidratación de mi piel se retenga bastante me devuelve un poco así la firmeza sí que noto la piel más firme volumen es decir noto que no me cae lo que es la piel que no pierdo volumen de hecho me lo tenéis que estar notando porque es que estoy utilizando últimamente pues varios productos con ácido hialurónico y me están gustando bastantes y la mascarilla además pues tiene ese efecto un poco tensor y luego además de que te notas un extra de hidratación y a la vez que es una mascarilla con efectos relajantes al aplicarte la mascarilla pues bueno si relacionamos un poco con el descanso con el estar en un spa y demás bueno entonces es un proceso que me gusta hacer una vez por semana ya no solo para relajarme sino para devolverle a mi piel pues cierta elasticidad cierto volumen y cierta hidratación que a lo mejor a lo largo de la semana pues se ha ido perdiendo y nada pues lo dicho estas mascarillas de Mijin últimamente las he estado utilizando una vez por semana y vamos a pasar ya a lo que es el tratamiento de hidratación del rostro para pues para todos los días bueno hoy es un día normal no tengo nada importante es un día tranquilo rutinario y entonces pues voy a aplicarme la crema hidratante o el fluido hidratante que utilizo para días si pues que no son especiales como es esta de Elizabeth Arden y se llama Interven y bueno pues es un fluido hidratante para todos los días con un factor de protección del 15 y que no es nada graso lo llevo utilizando unos cuantos meses y la verdad me gusta bastante al principio no me acababa de convencer porque me dejaba una sensación como de demasiada luminosidad pero luego me he acostumbrado a este efecto y la verdad es que me gusta bastante se absorbe muy rápido como podéis comprobar yo lo que hago es aplicarlo un poquito aquí en las mejillas lo voy distribuyendo desde el centro hacia afuera como veis veis que aporta mucha luminosidad la verdad es que es una crema veis ya está totalmente absorbida y sin embargo se ha quedado el efecto luminoso de este producto yo me lo pongo también en el contorno de los ojos no me importa porque ya os digo que tengo un contorno de ojos muy muy sequito y lo he dicho lo voy trabajando sobre el cutis movimientos hacia afuera nada de movimientos así circulares sino que lo voy trabajando poco a poco para que vaya absorbiendo y como veis la luminosidad es increíble me gusta bastante se absorbe muy muy fácil no me deja la piel nada grasa de hecho lo indica que no es nada graso y ya os digo que me aporta una luminosidad y una protección bastante importante y luego también pues la hidratación básica que todo que todo el mundo necesita yo ahora mismo pues estoy con esta crema hay veces que me gusta ponerme cremas más anti edad yo ahora en concreto me apetecía algo más de hidratación y más en adelante supongo que me iré a algo más anti edad lo mismo vamos trabajándolo con la ayuda de los dedos y así una vez absorbido lo que hago es pues dar ligeros golpecitos en la piel pues quizá para terminar de calentar un poco el producto y activar un poquito la circulación sanguínea para que así los principios activos de la crema pues trabajen muchísimo mejor y lleguen muchísimo antes a las capas de la piel mucho más fácilmente vale como veis deja un aspecto muy luminoso a la piel sin ser una luminosidad con brillos porque ya os digo no tiene ninguna partícula brillante ni de shimmer ni nada simplemente es la luminosidad de una piel sana y la verdad es que me gusta bastante esta la compré en perfumerías Laguna en en Cuart de Poblet en en Valencia y me costó 39,95 la verdad es que me queda ya muy muy poquita es que como el frasco es casi blanco creo que va por aquí me queda ya ya muy poquita y y nada ya veremos que tratamiento a posteriori voy a voy a utilizar bien eso por una parte en cuestión de hidratación todos los días luego en el contorno de los ojos lo que me pongo son un par de gotitas de este contorno de ojos de Oriflame este de aquí que bueno no no me encanta pero lo utilizo simplemente pues para dar un poco de hidratación de hecho también ya lo tengo en las últimas voy a tener que renovar toda mi mi línea de de tratamiento y lo que hago pues es aplicarlo un poquito con el dedo en el contorno de los ojos a ligeros golpecitos también para activar la circulación sanguínea y hacer que el producto penetre pues mucho más rápidamente sin estirar la piel del contorno ya que es muy delicada y muy fina aunque yo ya sé que para maquillarme tengo que estirarme un poquito el ojo porque bueno pues es un ojo un poco especial y si no me lo estiro pues no no llego a ciertas zonas y lo que hago también es ponerme un poquito en la zona de la ceja quizá por aquello de intentar no perder la elasticidad de esa zona y que permanezca firme y no se me caigan los párpados o no sé es un intento mío por por conservar un poquito el contorno de ojos pues lo más joven posible aunque bueno pues ya por edad ya va tocando que vaya cayendo pero bueno crucemos los dedos aunque gracias a Dios tengo muy buena genética que esa es otra de las cosas que quería comentaros la genética también forma una parte muy muy importante en como tenemos la piel yo gracias a Dios tengo buena genética y bueno pues encima nos cuidamos el rostro pues mucho mejor ¿no? pues lo dicho vamos dando golpecitos para penetrar bien el producto y ya está bien ¿qué hago a continuación? pues a continuación inmediatamente para que termine de impregnarse el contorno de ojos bien porque voy a aplicar otro producto lo que hago es ponerme un poquito de Carmex en los labios con la ayuda de un dedo pues como esto lo uso yo sola no hay problema por meter el dedito pues para hidratar mientras estoy terminando de de prepararme la piel a ver todo esto lo hago muy rápidamente por las mañanas lo que pasa es que ahora como lo estoy grabando pues estoy tardando porque os estoy explicando todas las cositas todas las cositas bueno lo dicho me pongo el Carmex para que vaya hidratando el labio y demás luego antes de maquillarme los labios me los retiro porque si no los labiales me quedan muy muy grasitos y no me gusta esa sensación en el labio y lo que hago ahora es que ya he terminado el proceso de hidratación de mi piel y lo que me gusta utilizar es un producto para el contorno de los ojos antes de maquillarme que me lo aplico siempre que es el Puff Off de Benefit que bueno lo compré hace un par de meses me parece y bueno pues la verdad es que es muy curioso porque tiene un aplicador en forma de plancha es un producto muy muy pequeño tiene 10 mililitros el aplicador es este que tiene forma de plancha como podéis observar aquí y bueno deciros es un producto que viene recomendado para pieles o para contornos de ojos que tengan tendencia a tener bolsas yo no tengo bolsas pero sí que tengo líneas de expresión y a veces esta esta ojerita de aquí depende de la noche que haya pasado pues se me marca un poquito más o menos bien bien ahora lo que voy a hacer es sacar un poquito del del puff off ahí lo estáis viendo vale y lo que hago a continuación es aplicar unas gotitas en el contorno y ya os digo que esto lo hago siempre antes de maquillarme que normalmente son todos los días ya que yo me suelo maquillar y ahora a continuación lo que hago es este movimiento es como si con la misma plancha estuviera planchando esta zona de aquí y como podéis observar pues lo que aporta es un extra de hidratación un extra de de luminosidad y luego además pues hace que las líneas de expresión bolsas hinchazón y ese cansancio ocular que tenemos en esta zona de aquí pues disminuya la verdad es que en concreto yo no noto unos efectos espectaculares porque ya os digo que no tengo un contorno de ojos demasiado problemático en cuanto a cansancio pero sí que me gusta porque cualquier cosa que sea para camuflar un poquito las líneas de expresión pues va muy bien y además pues tiene un efecto refrescante al pasar la planchita esta que me gusta bastante me gusta más la sensación que el resultado diría que es eso es un producto yo creo que engancha más por la sensación de aplicarlo que por el que por el resultado no sé bien pues eso sería todos los pasos que hago yo para prepararme la piel por la mañanita y bueno os quiero enseñar un producto que utilizo aquellos días que tengo algo especial que tengo pues una boda o una comunión o voy a salir por la noche o algo más especial que es este producto de aquí es de la marca Balea que es de las perfumerías de M de Alemania y se llama Faltenfiller que viene a ser una crema muy muy potente con ácido hialurónico ya os he hablado antes del ácido hialurónico que proporciona volumen proporciona mucha hidratación a la piel ya que hace que la piel retenga el agua y además pues tiene un efecto tensor anti envejecimiento y demás que a mi personalmente me gusta mucho es un tubo como este tal cual es tiene muy poca cantidad son 30 mililitros y bueno pues es una textura muy ligera una textura blanca y muy ligera que se absorbe rápidamente que notas enseguida sus efectos sobre el rostro una vez lo aplicas la verdad me gusta bastante es como un pum un flash de belleza como si aplicáramos una ampolla de belleza lo mismo lo único pues que en crema que es mucho más hidratante que una ampolla de belleza ya que las ampollas de belleza pues tienden a lo mejor a secar un poquito la piel y a dejar un efecto tirante un poco incómodo y esto en concreto pues no si se nota el efecto de tirantez que noto aquí pero no es nada nada incómodo y además es súper hidratante y bueno pues ya os digo esto lo utilizo en contorno de ojos lo utilizo en todo el rostro aquellos días que que tengo algo más importante que hacer y demás y nada eso es todo por mi parte en esta rutina que llevo haciendo últimamente con mi con mi rostro con mi piel mi rutina diaria y también os he comentado pues algunas cositas que creo que son interesantes y que nada más que muchas gracias por ver este vídeo comentarme cosas aquí abajo recomendarme productos por favor porque se me están acabando algunos y nada que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego